Música Desde el fuego, el tizón y el candil, el hombre fue creando formas de iluminación para darse ambiente y claridad. Con la aparición de la electricidad, el hombre ha colocado la tecnología al servicio del arte de ambientar espacios con lo más elemental de la creación, la luz. Música Hola amigos, soy Mónica Rubio y quiero invitarles a que me acompañen a conocer la historia de un hombre que gracias a su sensibilidad de artista y a su talento, logró reinventarse y darle nuevas luces a su vida. Hoy en Hechos para Triunfar, la historia de Ariel Toledano, diseñador en artes luminotécnicas en la empresa del Ineo USA. A finales de los años 70, Ariel Toledano finalizaba en Venezuela sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y en la Fundación Newman. Comenzaba así, una larga y próspera carrera en el mundo del diseño industrial y la publicidad. Siempre me he caracterizado por tener, digamos, la ambivalencia entre que siempre quise ser un artista puro y por otro lado había que pagar la luz, el supermercado y el tetero. Bueno, entonces, siempre, bueno, iban esas dos vías paralelas, ¿no? Ahora, mi amor interno, todo mi espíritu siempre ha estado muy ligado al ramo de las artes y es donde yo realmente me siento cómodo y donde me siento que puedo expresarme, bueno, con absoluta libertad, al principio hice un trabajo sobre el uso de los materiales industriales para elaborar elementos que pudiesen servir para educar a niños de bajos recursos. De ahí pasé a tratar de tener un estudio de diseño en Caracas. En ese momento ese concepto estaba quizás demasiado fuera de lugar, en el sentido de que la gente no entendía que era un estudio de diseño. Y siempre me veían como una agencia de publicidad. Los pocos clientes que logré tener empezaron a presionarme porque querían que les hiciera publicidad y nosotros queríamos ser puros, queríamos simplemente dedicarnos a desarrollar productos, a desarrollar conceptos, siempre dentro de la línea del diseño. Y mira, fue muy difícil, los clientes, como te digo, nos forzaron a entrar en el tema publicitario y bueno, ya teníamos dos o tres clientes muy importantes para nosotros. Entre ellos, recuerdo, Pantalones Olímpico, que era nuestro cliente más grande. Empezamos a hacer comerciales, empezamos a hacer avisos de prensa, de revista. Y bueno, toda esta cosa del diseño se fue desvirtuando, terminamos siendo una agencia de publicidad más. Siempre he estado circundando oficios, digamos, difíciles de explicar. Siempre ha sido difícil de explicar la abstracción, más aún explicar la fotografía abstracta. En las creaciones y diseños de Ariel Toledano, se aprecia su visión sensible, tanto del mundo real como del imaginario. Por ello, ha sido galardonado y reconocido con los más prestigiosos premios del panorama nacional e internacional. Una vez que ese pequeño grupo se disolvió, por múltiples razones, cada quien, éramos muy jóvenes, cada quien tomó su camino. Bueno, yo entré al mundo de las casas productoras. Tuve varias casas productoras. Comencé a hacer comerciales ya bajo mi absoluta responsabilidad, como director y como productor. Y bueno, ahí sí hubieron grandes reconocimientos, ¿no? Hubieron reconocimientos inclusive fuera de Venezuela, en Londres, en Nueva York, las Naciones Unidas. Hice después comerciales fuera del país. Logré hacer un grupo de comerciales para la ciudad de Chicago, precisamente para Illinois Bell, que se estaba abriendo al mundo hispano. Y nosotros logramos recrear en Chacao, partes de Chicago. Bueno, me acuerdo que importamos hasta la nieve. De mentira, ¿no? Pero importamos nieve. Hicimos grandes producciones. Hicimos un comercial que se ganó un premio a las Naciones Unidas. Ese fue un comercial que nosotros hicimos por nuestra propia cuenta. Teníamos ese juego. Un cliente nos pedía un comercial y si nosotros veíamos que la situación se prestaba como para inventarse algo, después de las horas de filmación lo hacíamos. Y después de una filmación de Cannes TV, que estábamos haciendo en una zona selvática, con un llano mami, nosotros nos habíamos preinventado un guioncito. Y bueno, terminó la filmación y echamos unos pies más ahí de película. Hicimos ese comercial, que era un comercial que lo que pretendía era tener, digamos, un enfoque ecológico. Y bueno, mira, ese comercial lo presentamos en un concurso. Se ganó un premio en Nueva York y las mismas Naciones Unidas le otorgó un premio también. El talento y la creatividad pareciera serlo todo en cuanto al arte se refiere, pero a veces las circunstancias propician una realidad intermitente. Al regreso les contamos cómo Ariel Toledano rediseñó sus propias propuestas profesionales. Tras su exitosa carrera en Venezuela como artista plástico, fotógrafo y director, Ariel Toledano expone su arte con éxito fuera del país. Los reconocimientos y premios no se hicieron esperar. Pero años después, y debido a una serie de cambios y complicaciones, decide probar suerte en el competitivo mercado de Estados Unidos. En los últimos años en Venezuela, a raíz de que todo comenzó, digamos, a complicarse un poco, yo pensé que, bueno, se había acabado mi ciclo. Y se acababa mi ciclo porque ya no encontraba mucho que hacer. Y yo soy una persona muy inquieta, siempre lo he sido. Mi necesidad de trabajar, yo soy una persona muy solitaria también. Es decir, cuando yo trabajo necesito de ese tiempo, ese espacio, el silencio. Entonces, para mí, pensar en estar en otro lugar no era una cosa, digamos, muy complicada. Bueno, vine para acá en varias oportunidades, mostré mi trabajo, hubo gente interesada. Tuve cuatro exposiciones en los últimos dos años y medio aquí y dije, ah, mira, ¿por qué no? Si ese espacio, si ese país, si esa zona donde voy a estar me quiere, me acepta, gusta lo que hago, pues mira, mucho mejor voy a estar allá que acá, ¿no? Cuando yo me vine para acá, obviamente no podía pensar que desde un comienzo iba a poder vivir del arte, ¿no? Yo aquí no soy ni una persona conocida, ni soy de la localidad y vivir del arte no solamente es difícil, sino que lleva su tiempo, ¿no? Él llegó para acá con una gran experiencia en todo lo que es arte, diseño, dirección artística y encontró esta rama donde hay una gran oportunidad que es la especialización en lo que es iluminación, la planificación de iluminación de espacios y cómo hacerlo y cómo sacar el potencial. Y, bueno, él no descansa, ¿no? Él se ha leído todo lo que hay que leerse, se ha reunido con todo el mundo, ha tocado muchas puertas. Este, donde tal vez a él no le gustaría que se los confesara, pero más de una le han dicho, no, gracias, y se le ha cerrado. Este, y no se concentra en eso, él se concentra en las que quedan abiertas y... Esta oportunidad me pareció maravillosa porque sigo trabajando en el mismo tema que es la luz, la luz que me ha llevado a pintar, la luz que me ha llevado a ser fotógrafo, a ser director, y, bueno, en este trabajo sigo trabajando con la luz, solamente que en este caso me dedico a la generación de atmósferas lumínicas que le sirven a lugares públicos, le sirven a casas privadas, que resuelve un tema de diseño y resuelve un tema arquitectónico que poca gente le presta atención, ¿no? Si hay algo que yo te podría decir de Ariel Toledano que yo admiro y trato de imitar, es su habilidad para reinventarse, no dentro de... reinventarse de cero, más bien él se reinventa dentro de lo que conoce y sabe sacarle la punta a las oportunidades. Gustavo Baica y su esposa Yasmín, dueños de Delinio Caracas, deciden abrir la puerta de las oportunidades fuera de su propio país. En el 2013 inauguran su primera tienda en Estados Unidos y tras conversar con su buen amigo Ariel Toledano, le proponen unirse al equipo para desarrollar nuevas áreas de negocio. Ellos tienen 28 años en Caracas como grupo de arquitectura, al cual le fueron incorporando productos. Esto que tú ves aquí, este showroom, es más tienda que lo que es la de Caracas, sin dejar de serlo. Pero claro, ellos son un grupo de arquitectura y claro, justamente hacen el trabajo completo. Te pueden hacer y resolver todo lo que tú requieras o te pueden vender un producto. En este caso, esta tienda pretendía ser una tienda, digamos, de venta al público. Y desde que yo estoy aquí, también pretende ser una empresa de servicio. Bueno, yo comencé con Delinio desde el inicio. Yo tengo ya 12 años de experiencia en Miami, concretamente en la parte de diseño de interiores. Anteriormente me dediqué a toda la parte anglocolonial, con muchos clientes en el extranjero. Pero fui una de las primeras que dio pasos en este mundo aquí en Miami. Una y otra cosa, pues los dueños de Delinio me contactaron, pues somos del mismo medio, muchas conexiones. Ya sabes que Venezuela es pequeñita y necesitaban a alguien de confianza como para levantar la tienda aquí. Y bueno, así llegué yo desde que abrimos en septiembre del 2013. Estamos entre Midtown Design District y Wynwood, que son las áreas que están emergiendo aquí en toda la parte artística. Bueno, ese es el inicio de la tienda y vamos a ver poco a poco cómo vamos surgiendo con este reto. Porque es complicado, pero a la vez, pues bueno, todos los productos que ellos representan aquí son marcas de diseño contemporáneo moderno, especialmente en iluminación italiana, que es muy conocida. Y que bueno, la gente de cierto target, educados, digamos, y por gusto del diseño, buscan este tipo de productos. Ofrezco servicios específicos a grupos de arquitectura, a grupos de diseño en el área y los ayudamos incorporándole y resolviéndole todo lo que es el tema lumínico. El arte de Ariel Toledano en la iluminación y el diseño siempre ha estimulado a las personas a usar su propia sensibilidad e imaginación. Al regreso les contamos cuál es su secreto. En el 2013, los dueños de Delinio deciden abrir su primera tienda en Estados Unidos. Ariel Toledano, con gran experiencia en el mundo del arte y del diseño, aporta todos sus conocimientos para desarrollar nuevas áreas de negocio que dan soluciones personalizadas de iluminación para mejorar la calidad de vida de sus clientes. Es todo un mundo y ese mundo está relacionado a tu personalidad y a tus deseos. Mucha gente vive en espacios con una luz depresiva y no saben que muchas depresiones de las cuales sufren están relacionadas con ese ambiente donde están. Yo siempre digo que la luz es tan importante que un espacio vacío con una luz espectacular no requiere de más nada, ni siquiera un mueble. Primero, tratamos de que los espacios no tengan exceso de luz, luz innecesaria, pero también procuramos de que esa luz que tienen sea de bajo consumo. De forma que, por un lado, hay un ahorro energético general y por otro lado, bueno, tu cuenta de luz va a llegar más baja, ¿no? Después, yo creo que la iluminación está muy relacionada con la moderación. Si tú no sientes que un espacio está bellamente iluminado, es una enorme ganancia. Entonces, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo con simpleza, con, digamos, moderación, pero siempre tomando en cuenta que el producto final sea el ideal y que sea el que más te conviene a ti, que eres la persona que lo va a habitar. En el caso de Ariel, complemento, digamos, de toda esta parte artística y decorativa, que es el especialista en iluminación, para solventar problemas, digamos, o necesidades, diría yo, más que problemas, que tenga el cliente. Bueno, él ha sido un apoyo importantísimo en ese sentido porque, bueno, son servicios que realmente hay que dar a gente que invierte en este tipo de productos, ¿no? Es un lujo y como un servicio de iluminación específico para cierta área de tu casa o para obras de arte, es importante hacerlo profesionalmente, ¿no? Sin embargo, la empresa va creciendo, va creciendo a un porcentaje que según los expertos, yo no soy el experto, que según los expertos es un crecimiento constante. Nosotros estamos abriendo nuevos mercados para la tienda, no es que los mercados no existan, están ahí, están atendidos por otras personas. Sin embargo, yo personalmente me he dado cuenta que el oficio del Lighting Design no es muy conocido aquí, por ende, tiene sus pruebas y sus contras. Por un lado, hay que explicarlo mucho antes que la gente, una vez que la gente lo entiende, te lo compra. Pero no es algo que a primera se entienda. Pero por otro lado, no hay competencia. Desde sus inicios, Delinio USA ha sabido generar la confianza necesaria para obtener la exclusividad de las marcas más prestigiosas del sector. Delinio se caracteriza primero porque lo que trata de ofrecerle al mercado son productos contemporáneos, modernos. Tenemos líneas que a pesar de que son contemporáneas, mantienen un estilo de lujo, clásico, estamos ahí en ese rango. Sin embargo, para nosotros es muy importante todo lo que es la incorporación de nuevos materiales y la incorporación tecnológica. Este, aparte del cuidado que ponen para escoger cada marca que representan, aquí hay cosas que ya tendrán oportunidad de hablar con diferentes personas del equipo de Delinio, pero Manimarquina, las alfombras, por ejemplo, que traen aquí, son una marca de alfombras especializadas, hechas a mano, con un gran trabajo. Como el lograr la representación de Brandina para el sur de la Florida, me parecen que son logros muy importantes y únicos de Delinio y que Delinio tiene para ofrecerle, no solo a los hispanos de la Florida, sino al público en general, una cantidad de marcas exclusivas con un gusto y una guía. He tenido la oportunidad de compartir aquí con ellos cuando les toca la época de ventas y cuando tienen eventos y me doy cuenta del cuidado que ponen con cada cliente de entender sus necesidades y no es simplemente, mira, te voy a vender esta mesa o esta alfombra o esta pieza porque necesito vender, sino, ok, cómo es tu espacio, cuál es tu necesidad, qué necesitas, cuál es tu gusto, más o menos hacia dónde quieres ir, cuál es tu presupuesto y después les llevan esa solución al cliente. Tú podrás hacer lo que sea en Venezuela, pero si aquí no haces una revalida, eres una persona más. Entonces, bueno, tienes grandes conocimientos, sabes de tu profesión, pero no eres el profesional que eras allá porque sencillamente aquí no puedes firmar un documento, una cantidad de restricciones. Inclusive, las personas que hacen, digamos, las evaluaciones por parte de la ciudad, se dan cuenta de eso y dicen, caramba, estos venezolanos sí saben hacer las cosas. Caramba, cada vez que venimos a inspeccionar una obra hecha por un venezolano no tenemos ninguna cosa que reprocharle. Te das cuenta porque, bueno, pienso que el venezolano siempre tuvo un altísimo nivel de preparación, ¿no? Eso nos favorece. No hay un atajo. Eso es lo que hay que hacer. Trabajar, pararse, estar presente, todos los días tener una actitud de lograr las metas que te propones y seguir adelante. Suena un poco cliché, pero la verdad es que es un poco simplemente encarar las cosas, no desde el punto de vista de yo no tengo contactos, yo no soy nadie, sino yo tengo una gran experiencia, yo vengo aquí y tengo algo que aportar, déjame ver a dónde lo puedo canalizar. Y creo que hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte. Entonces, tal vez siempre teniendo eso, estando presente para el trabajo y poniéndole el esfuerzo. No hay manera de librarse del esfuerzo. Tú tienes el poder y eres el escultor de tu día. Leí hoy un poema de Benedetti que me encantó y pienso que tú puedes ser el escultor de tu vida también. Así que tú decides si tu vida está hecha para triunfar. Pero yo creo que si es una decisión y le pones el empeño y la perseverancia, lo logras. No voy a decir que es fácil, porque no creo que es así. Pero sí creo que el potencial está en uno y la posibilidad también está en uno. Es mejor pensar que las espinas tienen rosas a que las rosas tienen espinas. Y yo creo que siempre va a depender de tu forma de enfrentar las situaciones. En la medida en que tú seas positivo, constancia, trabajador, y que no estés aspirando a cosas irreales, la vida se soluciona. Y uno encuentra ese pequeño mundo en donde, bueno, uno subsiste y es feliz. Ariel, ¿apagamos la luz? Yo creo que ya es hora. Apaguemos la luz. Amigos, y esta ha sido la historia de Ariel Toledano, un hombre que ha encendido la luz de su propio y exitoso destino. Soy Mónica Rubio y los espero en nuestro próximo programa, donde conoceremos otras historias de hombres y mujeres que están hechos para triunfar. ¡Chao!